En mi comunidad hace falta bastantes cosas, pero yo considero que una de las más importantes es un centro de estudios a nivel superior, ya que muchos de nosotros no contamos con la oportunidad de transportarnos a la ciudad de Toluca o no contamos con la oportunidad de ingresar a una de las universidades. María Guadalupe Ayala Rodríguez. Sí, el apoyo a los estudiantes de la comunidad. Yo quiero para ustedes lo mejor, merecen lo mejor, estudiar una vida sana, una vida buena, una vida cerca de su familia, en donde el día de mañana sean mujeres profesionistas, mujeres de bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!